Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte para recibir toda la información de él, equipo más ganador de México. Tras el fracaso en la Copa MX y Liga, las Águilas están haciendo una renovación total en el América. Con la salida de Ricardo Peláez y la Volpe, habrán muchos más que se irían, tanto jugadores como directivos. El nombre que se ha estado escuchando mucho es el de Oribe Peralta, quien según Fox Sports estaría llegando para reforzar a los tuzos de Pachuca para el Mundial de Clubes. Esto solo es un rumor aunque el interés sí existe. No se preocupen. La directiva ya dijo que no está a la venta a Oribe Peralta por lo que tendremos al hermoso. Por mucho tiempo. Ay por cierto, si conocen a Lord Ferler dívanle que deje de subir. Mentiras y humo es un verdadero asco para el fútbol mexicano y Youtube. Gracias. Ustedes. ¿Qué piensan de esto? Dejen sus opiniones abajo en la caja de comentarios y dejen un like. Si te gustó el video no olvides suscribirte para recibir más información del equipo más grande de América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!